ok ok este es el vídeo número 4 del curso de php estamos aprendiendo o vamos a aprender los esenciales los fundamentos de este lenguaje de programación en el vídeo anterior hice una exploración general del sitio web tutoriales programación ya la url estará en la descripción del vídeo ok vale ubique monos entonces aquí nos interesa esta sección de php vale entonces damos clic aquí sobre el botón comenzar ahí hacemos clic y diríamos que esta es la página de inicio del curso que nos ofrece tutoriales ya este sitio lo conozco desde hace más de 16 17 años hace mucho tiempo vale el objetivo de este sitio es poder aprender php desarrollar pequeños programas probarlos y ver los resultados los resultados los vemos aquí mismo no es necesario instalar ningún recurso en la computadora nos basta una conexión a internet y un navegador web cualquiera edge firefox brave chrome opera safari etcétera tiene por objetivo el aprendizaje php desde cero esto hay que resaltarlo y el nombre del curso que es php esenciales nos da entender que es un curso para empezar a dominar esta tecnología de desarrollo web es un curso desde cero se recomienda primero primero se recomienda primero ver el detalle del tema pasar posterior posteriormente a la ejecución para ir entendiendo y también hay cursos para resolver son ejercicios propuestos para entender este tutorial de php sólo se requiere el conocimiento de algún lenguaje de programación y rudimentos de html no hay que ser un experto en html para entender las ventajas de o el uso de php un requisito indispensable es la lógica de programación o en otras academias se conoce como pensamiento computacional programación de computadoras es otro nombre alternativo algoritmia podríamos decir qué es la las herramientas los conceptos y las prácticas necesarias para saber programar en algún lenguaje de programación para desarrollar aplicaciones con php combinadas con otras tecnologías puede visitar este tutorial ahí dice ahí queda el el enlace el enlace de esta página quedará en la descripción del vídeo hay una sección de programación orientada a objetos con php más adelante podríamos revisar esos cursos los demás cursos están en la página de inicio desde donde vinimos que es php instalación del entorno programa hola mundo en php aquí nos recomiendan utilizar sam hay muchas alternativas ya alternativas ya las exploraremos tipo de variables variables de tipo string las estructuras de control como las condicionales y las de las repetitivas por while do while y para trabajar con formularios sean campos de texto campos de tipo lista desplegable etcétera eso se trabaja con los formularios en la página 2 estos son los temas con el checkbox el select el text area también podemos trabajar con vectores esta ya es como la parte interna de php y respecto a las estructuras de datos que ofrece el almacenamiento en archivos de texto lectura vectores asociativos que básicamente vienen a ser los diccionarios o los famosos mapas funciones en php bases de datos de aquí en adelante ya nos encontramos varias secciones relacionadas con las bases de datos todas todos estos temas del 21 hasta el 30 tiene que ver con bases de datos está el tema 31 pero ya tiene que ver con parámetros en un hipervínculo y hipervínculo paginación de registros subir archivos manejar cookies borrado de cookies la gestión a través de una sesión de de navegación podríamos decirlo bueno ahí hay varios temas que debemos abordar del 51 al 60 es prácticamente el manejo de bases de datos utilizando programación orientada a objetos ok entonces hay bastante contenido que estudiar entender y aplicar y tenemos un enfoque de presentación de conceptos si por un lado y la práctica con ejemplos y lo que es más importante la resolución de problemas propuestos ok hasta la próxima